¡Hey! ¡Hey! ¡támenos por la cuantos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Tú estés en los P.O.K.E.M.P.L.E.S! ¡Estás muero, es un pibio! ¡Estás fok-te en el gran cubierto! ¡Estás fok-te en el gran cubierto! ¡Estás fok-te en el privito, así tengo inocuo! ¡Y que anta el! ¡Aquí el! ¡Aquí el! ¡Aquí el! ¡Acá, acá! Oh no, coche. ¡No, no! Sí y también fue un poco de queso y que hendén, no. no 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 dolor cuyo, por favor A mi te pe, te pe Vuelva a tu, a mi me pinta Y ya se pego la tu Y ya arriba, y ya arriba Y ya arriba, y ya arriba Diga, y ya arriba Más mal, que esta peñe Tengo la policía, que no por que algo No uh... york alberto york 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 ¡Fuck! ¡The Switch! ¡Armen! ¡Armen, what the hell? ¡Dófuck! ¡No vada, acá! ¡No vada, acá! ¡Ey! ¡No vada! la hora de la hora la 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 ¿Estás viendo? ¡No! ¿Estás viendo? ¡Pues no irnos a la pincera! ¡Pues no irnos a la pincera! ¡Vamos a la pincera! ¡No guay, vamos a irnos a la pincera! Fue que nos vivas a la pincera... conrad ¡Suscríbete a nuestro canal! de los demás no 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 me yaman a que me porque yo qué te dame un parco de tu protesta la lo que te voy a tener que con el son pero ¿y no hay ni nada por el agua? ¿y no hay nada más que sepa que eso? si, puedes ver las cosas ¿y no hay nada más que sepa que esto? ¿no? ¿y no voy a hacer algo así? porque tú no eres tan fácil ¿y si? ¿co tú no eres tan fácil de ver? ¿yo? si no eres tan bien posterior ¿no? ¿no? ¿y no? ¿y no? ¿no? ¿no? No, 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 no dudas Pero no dudas Si no, si no, ay I gotta go en el borde I gotta go en el borde No, 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 no No no, 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 no Oh fuck Hey, wow, watch the guas No, no, no No, no, no No, no, no No, no ah ah la locura malon el soledad barry a jacques arraigando todo el baile con la calle que te dejo con el caso de que te dejo por favor por favor por favor ¡Suscríbete al canal!